Quisiera explicarte una cosa muy importante, ¿por quién vamos a rezar en este Día de los Difuntos? Los que murieron en gracia de Dios, que murieron confesados, perdonados, con la unción de los enfermos, que eran personas que obraban misericordia, personas que hacían obras de caridad, personas que vivían con justicia, personas que vivían en la bienaventuranza. Ahora, ¿hará falta que recemos por ellos? Yo pienso que esas personas ya están en el cielo, de hecho ya están en el cielo gozando de Dios. Y sí, hay que orar unos por otros para esperar la resurrección de los muertos, pero ellos que ya están en la gracia de Dios en el cielo, aquellos que llamamos santos, hay que pedirles que ellos recen por nosotros, que ellos intercedan por nosotros. Esa es la iglesia triunfante y pedimos que recen por la iglesia militante que somos nosotros. ¿Por quién vamos a rezar entonces este Día 2 de Noviembre? Vamos a rezar por nuestros difuntos, por aquellos que no alcanzaron a confesarse, que no alcanzaron a recibir la unción de los enfermos, que se olvidaban de hacer obras de caridad, que no alcanzaron a pedir perdón a sus hijos, a su esposa, a aquellos a quienes les hicieron daño. Vamos sí a pedir, a ofrecer misas, a ofrecer rosarios, a hacer obras de misericordia para ellos. ¿Para qué? Para que salgan del purgatorio y puedan ya alcanzar el cielo, gozar de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué no te pido que reces? Pues por aquellos que han optado y decidido por estar con el enemigo, porque niegan a Dios, porque nunca creyeron en Él, porque nunca esperaron en Él y porque rechazaron libremente por Dios. A esos ya no hay más que hacer. Desgraciadamente hay un lugar también para ellos, un estado del alma para ellos. Pero bueno, no nos desanimemos, vamos a seguir rezando por todos nuestros difuntos para que nos veamos en el cielo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.